En otras noticias, la audiencia en contra de Julián Azahel Carrillo Pérez, chofer que embistió una peregrinación en Mazapil, Zacatecas, el 29 de julio pasado, que dejó 27 muertos y casi 150 heridos, se basará en los delitos de homicidio, lesiones culposas y abandono de personas. La primer fiscal de Zacatecas reiteró que Carrillo Pérez fue detenido ayer alrededor de las 7 de la noche en el municipio de Concepción del Oro y que no se resistió al arresto. El tribunal de juicio oral tendrá que valorar las condiciones del accidente y determinar qué tanto es reprochable al chofer la conducta que tuvo en el momento, lo mismo que la cifra de muertes y evolución de heridos, lo que será tomado en cuenta para aplicar la sentencia. Pero, ¿quién es el chofer que dejó sin vida a 27 peregrinos en Zacatecas? Veamos. De muy corta edad es el conductor que iba al volante de la unidad que provocara la tragedia en la población minera de Mazapil, Zacatecas. Ya se encuentra detenido. Julián Azael Carrillo Pérez, un joven de 22 años que conducía el camión de carga que llevaba más de 20 toneladas de arena y que provocó este accidente en donde 27 peregrinos perdieron la vida. Por el nuevo sistema de justicia penal, los juicios orales, será procesado el acusado por las autoridades, quienes lograron su detención en una semana. Por los delitos de homicidio y lesiones culposas y además por abandono de personas. Según las investigaciones periciales, todo falló mecánicamente en la pesada unidad el día de la tragedia. Quedó sin frenos el camión, él intentó poner velocidad, tronó la caja de velocidades y eso provocó que perdiera el control de la unidad. La unidad incluso sufre la rotura de uno de sus ejes y eso hizo que el vehículo perdiera control. Ante el impacto inminente, el conductor decide abandonar la unidad ya sin control. Logró salir ileso y darse a la fuga. Así es, saltó y abandonó el lugar de los hechos. Julián vive su propia tragedia. La etapa terminal en la lucha contra el cáncer que sufre su madre fue la causa que lo obligó a no poner distancia. Fue detenido después de visitarla en el poblado vecino de Concepción del Oro. No opuso resistencia. Mostró una actitud de responsabilidad y de enfrentar este asunto, pues como un asunto que él también lamenta y que está presentándose para hacerse cargo. Julián Azahele, sobrino de José Ascensión Carrillo, dueño de la pesada unidad y quienes las autoridades aseguran tiene un seguro de cobertura amplio. De lograr un acuerdo con todos los afectados, el conductor pudiera no ser sentenciado a prisión. Informó desde Zacatecas, Omar Hernández. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.